Música Wow, wow, wow Sí, esto es impresionante, gracias por venir Gracias por tenerme acá Además, soy telonero de John Raul Gran honor Pues nada, arranquemos Y listo, perdón Ok, ok, ok Pues nada A ver Escuchen a su mamá Ok Sabias, sabias, por favor, las escuchen Bueno, esto, esto La charla se va a tratar de la curiosidad Y voy a hablar de, pues, de la curiosidad Que es como el motor de todo Un saludo 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 Es increíble, ¿cierto? O sea, aquí hay algo que me parece genial, que es el asombro de estos niños viendo un dron por primera vez. Y están súper emocionados, pero al mismo tiempo están como asustados. Y a mí es el estado en el que me gusta estar. Emocionado de ver algo totalmente nuevo y al mismo tiempo un poquito asustado de eso. Y creo que eso es lo que hace que yo trabaje en publicidad. Otras razones por las cuales creo que es importante para mí trabajar en publicidad es que ojalá no ocurran fuerzas como estas. ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Bántate si quieres una buena calificación! Voy lo más rápido que puedo. ¿Has pensado en correr? Es saludable y eficiente. Seguro que no hay más trabajos disponibles. Yo estudié para ser profesora y estoy haciendo mercados. Y además puedes quedarte con los puntos de fidelización. Eres una monja afortunada. Tienes que confiar en la aplicación. ¿Te sientes inspirada? Gracias. Chao. Ojalá no se vuelva el mundo así. Estamos muy cerca, creo, de llegar a esto. Pero bueno, entonces el tema es curiosidad. He visto varias veces la palabra cambio por ahí. Creo que alguien mencionó al gran David Ogilvy hablando de cómo el cambio es totalmente fundamental para lo que hacemos o para una persona que maneja el cambio. Maneja marcas, perdón. Y yo, lo que me gusta hacer es estar cambiando y reinventándome constantemente. Entonces, los voy a llevar por un pequeño viaje. Acompáñenme a ver esta triste historia. Saben sus memes. Eso está bien. You know your memes. Bueno, entonces, a mí me preocupa cuando veo este tipo de tweets. Esto es Anselmo Ramos, gran gurú, Dios santo de la publicidad actual. Ex Ogilvy, trabajaba en Ogilvy, en David, y ahora monta su agencia propia. Pero dice algo aquí que me parece sumamente importante saber. Y dice que lo que va a quedar dentro de pronto son solamente dos tipos de agencia. Uno, las grandes consultoras como Deloitte, Accenture, y las agencias ultracreativas como Whedon & Kennedy y Droga 5. Y lo demás va a ser como irrelevante totalmente. Entonces, acuérdense, cuando yo veo eso, digo yo, oh, Dios mío. Acuérdense, la charla de Pedro Porto esta mañana de ser irrelevante, aquí también está como eso resaltado. Y creo que hay que tener mucho cuidado ahí. Por el otro lado, hay una cantidad de cambios por todas las industrias, menos en las industrias creativas o de publicidad. Vemos que seguimos haciendo muchas cosas de manera muy similar a como se hacían hace 30, 20, 10 años. Y eso también me preocupa de sobremanera. Entonces, oye, ¿dónde está el cambio? ¿Por qué no estamos cambiando? Y cambiando quizás de una manera un poquito más rápida. A mí me gusta ir bien rápido. Para los que me conocen, saben cómo es. Pero también hay cosas como estas que dice el señor Jay Shiat. Esta mañana mostraste un anuncio, un aviso de un comercial de Apple, Think Different. Él es el creador de Piensa Diferente. Y lo que dice él es que estamos en la mitad o el inicio de una revolución en nuestra industria. Mercadeo, publicidad. Algo va a pasar y está pasando y está cambiando. Entonces, estos son tiempos bastante chéveres, interesantes para estar ahí. Pero para estar ahí, creo que toca tener esa curiosidad, esa mente abierta, los ojos abiertos. Y quiero compartirles un poco cómo yo logro, o trato de mantenerme vigente. Soy una persona ya de avanzada edad. Y gracias por las risas. Pero a veces soy más joven que tú, o tú, o tú, porque a veces veo esta juventud y digo, oye, ¿qué está pasando acá? No hay como interés, no hay, no hay como, como me gusta decir a mí, perrenque. No hay perrenque. ¿Qué fue eso? Fotobomb. Muy bien. Entonces, voy a ir rápidamente aquí por esta serie de preguntas. En algunas me voy a, voy a dar un poco más de tiempo, en otras voy a ir un poquito más rápido. Entonces, ¿por qué hago esto? Y esto es una pregunta que me hago por lo menos una vez a la semana. ¿Por qué estoy haciendo esto? Dios mío. Creo que muchos de ustedes han pasado por ahí. ¿Es de verdad esto? La publicidad es lo que quiero hacer. ¿Esto es donde debería estar? Veo gente que trabaja en Facebook, en Google, en Uber, que inventa, que desinventa. Y digo, oye, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy haciendo un comercial de televisión, un banner. O sea, ¿qué le estoy aportando yo al mundo si no interrumpiendo a las personas con cosas que no quieren ver en realidad? Entonces, eso pues me da un poquito de crisis existencial ahí con el tema. Entonces, aquí varios secretos, varios tips, pongámoslo así de quién soy yo y quizás ustedes puedan copiar o remezclar estas ideas. Soy extremamente inquieto. La palabra en inglés también me parece muy interesante. Restless. Suena mejor como en inglés, ¿no? Restless. Soy lo que llaman en el siglo, esto cuando fue principios, finales del siglo XIX, estos personajes en París caminaban por la ciudad y se encontraban con cosas, personas. Y eso es lo que hacían. Caminaban y se encontraban con gente o cosas interesantes. Yo sigo haciendo esto mucho. En vez de hacerlo en las calles, lo hago por las autopistas de la información. Y lo hago constantemente. O sea, voy de clic en clic en clic en clic en clic en clic en clic y voy descubriendo un montón de cosas. Háganlo. Y finalmente, soy un idealista. Creo que toca ser idealista en este momento de la industria. Entonces, también, si tienen algo de idealismo en sus cabezas, pongan un poquito de volumen al idealismo y crean que las cosas sí son posibles. Esto es para darles un poquito mi recorrido y por qué me acaban de presentar como experto o no sé si experto en estrategia digital. Y es que he pasado por muchos momentos donde digital era importante. Como pueden ver, llego a la publicidad en realidad hace quizás unos 12 años. No llevo mucho tiempo en publicidad. Y lo otro que creo que es sumamente importante es el tema de la cultura popular. Y si ustedes saben o creen o piensan que nosotros hacemos parte de la cultura popular, pues creo que eso es un incentivo súper, es muy fuerte. O sea, te da muchas ganas de seguir haciendo esto, de influenciar la cultura. Entonces, ¿por qué quiero trabajar en publicidad? Porque creo que, como lo acabo de decir, participamos en la cultura, somos influyentes, contamos historias, entretenemos, a veces interrumpimos, sí, pero si lo hacemos bien, nos entretenemos a la gente. Damos sonrisas, damos emociones, vendemos productos, o sea, cambiamos negocios. Es un tema interesante. Somos un poco el combustible de muchas, creo que de varias industrias. Ahí estamos nosotros metidos. Y si ustedes empiezan a cambiar esa mentalidad y pensar en que pueden cambiar o generar o ser parte del cambio, también da como una razón de ser. Aquí les quiero mostrar un pedazo de esta película que ya es bastante antigua. O sea, es increíble que, ¿cómo se llama? Tom Cruise, exactamente, no ha cambiado en 20 años. Eso es regresivo. Sigue igual. No sé qué pasa. Pero bueno, esto es Minority Report. Probablemente cuando esto salió, ustedes estaban como en primaria. Algunos de ustedes. Que está bien, está bien, está bien. Pero, 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 chequenla. Miren, buscan Minority Report y se ven esta película. Y aquí hay un pedazo de la película que me parece genial. Que es como que, esto fue hace más de 10 años probablemente. Y esto ya te muestra el nivel que hemos llegado. María Patricia hablaba del cookie que te sigue por todas lados, ¿cierto? Pues aquí está el cookie ya muy exagerado. Ese pixel y el tema de privacidad se está volviendo un tema importante. Entonces, miremos esto. El audio está terrible, pero no importa. Lo visual es lo importante. Tom Cruise se acaba de robar unos ojos. Y los ojos son lo que reconocen a las personas. Aquí vemos. ¿Cómo entra el Gap? Hola, Mr. Yakamoto. Bienvenido de vuelta al Gap. ¿Cómo funciona para ti? Mr. Yakamoto. Bueno, en fin, ya podemos traquear a alguien. Eso me parece loquísimo. Pero allá vamos. Esto está sucediendo de a poquitos, pero va a suceder. Ayer por la noche yo pensaba si quería mostrar esta diapositiva o no. Y en un momento dije, no, no la voy a mostrar porque es como medio aburridora. Pero al mismo tiempo dije, no, es importante. Muchos de ustedes quieren como el glamour, la chéveridad de la publicidad. Pero yo creo que hay que entender el negocio. Hay que ser un poco aplicado y esforzarse. Y esforzarse, así seas creativo, de entender cómo uno puede hoy en día impactar a una persona. Si quieren tomarle una foto a esto, háganlo ya, porque lo voy a cambiar pronto. Es como un muy buen modelo. ¿Ya listo? ¿Ya? Ok, ok. Les doy unos segundos más. Muy bien. Sí, esto les voy a decir durante la… Hay ciertas diapositivas que es chévere tomarles fotos para que la tengan. La revisen de nuevo y entiendan un poquito de qué va esto. No, no me voy a dedicar a explicarles qué es cada una de esas cosas. Para eso está Google, ¿cierto? Buscas Action Tracking en Google y ahí pues ya tú haces la tarea. El tema de entender que lo que hacemos, así sea extremadamente creativo, tiene que tener un impacto en la caja registradora. Esto es súper básico. O sea, es muy básico, pero la mayoría de gente se olvida de esto. O no piensa en esto cuando está pensando en algo. Entonces, de nuevo, lo quiero traer para que o recuerden, o si lo ven por primera vez, digan, ok, sí, de acuerdo, esto es importante. Hay que llevar a una persona de un lado a otro. Y esto te lleva al básico embudo, ¿cierto? Que uno ve en primeras clases de publicidad. Pero lo que me gusta de estos dos embudos es que ya cambian un poco, un poco en vez de awareness, ¿cómo es? Awareness, no me acuerdo. Ahora es ver, pensar, hacer, cuidar. Que ya, cuando ya entiendes que tienes que hacer que las personas pasen por acá, que los que te vean, que los dejes pensando, oye, eso sería para mí, bueno o no. Bueno, lo voy a comprar. Y después, ya sé que lo compraste, pues te voy a consentir y te voy a cuidar. Y hay otro modelo que es el de buscarlos, ¿cierto? Buscarlos por ahí, cultivarlos, o sea, seducirlos, que creo que es una palabra clave el tema de la seducción. Creo que si no sabes seducir a alguien, es complicado hacer publicidad. Convencer, convertir y empoderar. ¿Listo? ¿Poto acá o no? Listo, seguimos. El tema de dónde trabajar. Esto es un tema que yo casi ya di por, ya no voy a luchar más por acá. Traté de luchar muchísimo porque las cosas cambiaran. Aquí hay un modelo también ya un poco antiguo, pero me sigue pareciendo extremadamente interesante. Y es del tío Google. Y el tío Google, obviamente, todo es como que, uy, wow. Pero me parece interesantísimo cómo abordan este tipo de garaje de colaboración. Y hay una de las cosas que me gusta a mí es colaborar o que la gente colabore. No voy a mostrar todo el video. Algunos videos me van a saltar porque creo que se vuelven un poco rápidamente, pierdo interés. Entonces, nada. Van a ver una chica hablando y, ah, sí, eso es increíble. Trabajo para Google. Perfecta. Pero fíjense en cómo los espacios se pueden arreglar y volver a reorganizar. Mi nombre es Mamie Reingold. Yo soy Program Manager en Google y estamos en la garaje. Google Garage es nuestro Hacker Maker design space para Googlers. So, it is this commons where Googlers can come together across the company to learn and create and make. So, since it's really important to us that the garage is multi-user and multi-use, we really needed to build flexibility into the space. The garage is kind of like my playground. When you come in, you can see that you can write on the tables. You can write on the walls, and then you can reconfigure the tables to be in any position that you want. Everything is on wheels. And that allows people to be flexible and to be more playful in a way that the typical space and the typical conference room just wouldn't. Googlers were always... Ahí el secreto es todo en ruedas, ¿cierto? Y totalmente libertad de dónde te quieres sentar, con quién te quieres sentar, cómo quieres reubicar. Y creo que hay otra palabra clave aquí, es hacer. Y ese es otro tema, creo que muy importante tener en cuenta, es el tema de poder hacer cosas. Y el hacer cosas, pues si fueras los Rolling Stones que crearon música genial, es una cuestión de química. Entonces, imagínate poder encontrarte un poquito por accidente con personas dentro de una oficina y lograr química. Y cuando logras esa química, ahí es donde hay magia. Yo creo que John Raúl va a hablar un ratico de cómo esa química, de esa conexión de personas, hace que las cosas como que se vuelvan, que hagan clic, ¿cierto? Este es otro tema que me parece fundamental. Y es con quien trabajar. Y este es complicadísimo para mí en este momento. Porque cada vez encuentro menos personas que tienen la pasión por este oficio. Hay una cantidad de miedo en esta industria. Hay miedo de ser diferente, hay miedo de innovar, hay miedo de proponer cosas, hay miedo de transformar la agencia. Las personas de mercadeo en marcas también no están muy involucradas o tienen miedo de tomar algún tipo de decisión fundamental para su negocio. Entonces, el tema del miedo está ahí y eso es gravísimo. Entonces, encontrar gente sin miedo es difícil. Mucha gente, si le preguntas, oye, ¿dónde quieres trabajar? En una agencia de publicidad. Muchos te van a decir, oye, quiero estar en Google, quiero estar en Facebook, quiero estar en esas nuevas marcas sexy. No te van a decir, oh, Gilby, o no te van a decir JWT, en fin. Te van a decir, hey, las grandes de tecnología. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Si la publicidad es genial, o sea, hacemos creatividad, podemos inventar, podemos romper, podemos crear, podemos evolucionar un poco la industria. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué la gente se va? Y eso me preocupa de sobremanera. Y aquí, por ejemplo, algunas de las cosas que dicen estos personajes. Quiero trabajar con un producto que la gente quiera utilizar, que tenga un uso, algo importante que les cambie la vida. Quiero construir mi propia cosa, mi propia idea, mi propia empresa. Quiero explorar más las nuevas tecnologías y no tanto el aviso tradicional, digamos, el típico anuncio de televisión. Nunca hacemos trabajo interesante. Solamente nos preocupamos por llegar a los targets y así y así. Y creo que el penúltimo es genial. Pienso que nunca estoy aprendiendo algo nuevo. Y ese problema no es mío por yo no enseñarte. El problema es tuyo por no tener curiosidad e ir a aprender algo nuevo de tu parte. Otro tema que también me preocupa mucho es que la gente no le pone el empeño. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado esto? Estamos en una llamada con un cliente. Y alguien pregunta, oye, wow, esta llamada estuvo larguísima. Y responde el creativo, sí, esto se demoró casi tres horas. Y le preguntan, oye, ¿tienes claro en lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos lo que toca hacer? Y responde el creativo, no, pues no, porque me la pasé dibujando en mi cuaderno. Y ahí se acaba la historia. Entonces eso pasa también muchísimo. Lo veo a diario, a veces todavía lo veo. Y eso me molesta. O sea, ¿cómo así que vienes a trabajar y no le pones de lo tuyo y te interesas por lo que estás haciendo? Pero bueno, todo no es malo. También hay una cantidad de nuevos creativos que son ya como híbridos. Y yo pienso, me considero un poco por ahí de ese nuevo híbrido. He estado en creatividad, he estado en planning, he producido, o sea, he lanzado. Y eso es un poco lo que hoy en día trato de buscar cuando contrato a alguien. Ese tipo de personas que sabe hacer un poco de todo. Algunos los llaman los generalistas, que son personas que saben hacer cosas muy, un poco de todo y bien. Otros le dan ese adjetivo que son las personas en forma de T. Tienen una especialidad, pero también tienen un interés horizontal. Ay, no. Perdón. Aquí voy a tener que hacer muchos clics. Listo. Esto para mostrarles también la cantidad de gente nueva que llega a una agencia. Ya no solamente hay un copy o un director de arte, una persona de cuentas, una persona de medios. Ahora hay unos productores digitales, hay gente de tecnología, hay gente de data, hay gente de todas partes. Y eso también está súper, es refrescante ver esa cantidad de gente nueva venir a colaborar con ideas. Yo no sé todavía de qué generación soy, pero a veces digo que soy de esa generación. Sí. Pero aquí hay cosas, aquí hay cosas bacanísimas. La última me parece fenomenal. Los héroes se vuelven los hackers. Hackers no en el tema de un hacker destructivo, sino una persona que sabe aprovechar una circunstancia y aprovecharla. La número cinco. Las tareas son, yo escobro las tareas, no me las asignan. Eso es bastante radical, pero piensen ustedes que son de supuestamente de esa generación, si esto es verdad o no. El poder viene de la número ocho. El poder viene de compartir información y de no mantenerla. Yo trabajo hoy en día en los Estados Unidos y una de las grandes críticas que detengo a la industria o las corporaciones americanas es ese miedo a compartir. Yo creo que el miedo a compartir es como si yo te comparto mi información, tú vas a tener quizás el mismo chance que yo de yo escalar. Es una sociedad extremamente competitiva, pero creo que no es la adecuada. El compartir está el secreto. Los líderes, la número cuatro. Los líderes están para servir y no para presidir. El grupo de trabajo con el que yo estoy lo veo muy horizontal. Trato de ser lo más transparente posible con la información que yo tengo y que ellos también tengan la misma información que yo. Y para poderlos escuchar, para poder yo también, cuando en el momento de tomar una decisión, ellos tengan como un voz y voto también en ese momento. Que sientan que hacen parte de un proyecto y no solamente están ahí porque necesitan, porque yo se los estoy pidiendo. Entonces, ¿para qué? ¿Se acuerdan de ese primer video, Hyper Reality? Yo tengo, me hago como, como una de mis misiones es defender el feed. El feed en las redes sociales. Trabajo mucho en redes sociales y trato de defenderlo de mucha basura que normalmente producimos. Trato de que el trabajo que esté ahí afuera sea entretenido para ustedes o para las personas que tengan que verlo. Si ustedes pueden también ayudarme a que esto ocurra, por favor, ayúdenme. Defiendan el feed. Que la experiencia, la experiencia de usuario mientras estás navegando, mientras estás haciendo esto en tu celular, sea placentera. Me gusta el tema de arte y ciencia. El tema, ver esta mañana a Pulse me parece fenomenal. Porque creo que sí hay una conexión entre tecnología y arte. Y de alguna manera, considero la publicidad, pues, un arte aplicado. Este video, no sé si lo voy a mostrar todo, pero creo que es un video de cuando Uber lanzó su antiguo logo, que ya lo cambiaron hace algunas semanas. Pero este video, lo bonito es que creo que resume muy bien el tema de átomos y de bits. Y cómo ellos se posicionan como una marca que sabe trabajar con átomos y bits. Y creo que nosotros en la publicidad deberíamos de tener ese entendimiento, que trabajamos con bits, o sea, todo lo digital, pero también con átomos. Entonces, se los voy a dejar un ratito. Considera la BIT, el bloc de construcción del mundo digital. Se inventó hace apenas 70 años, pero en su vida corta, ha cambiado la forma que comunicamos, hacemos negocios, y vivimos casi todos los aspectos de nuestras vidas. Para Uber, la BIT representa nuestra tecnología. Es compleja, precisa y avanzada. Pero cuando es expresado, es esfuerzo y refina. Y si piensas que la BIT es un gran problema, considera la Atom. Hace 13.8 millones de años atrás, la Atom es responsable por todo, desde el BLT, a Moms Everywhere, a Nueva York City. Y para nosotros, la Atom significa nuestros ciudadanos rápidos, los productos que nos moveamos de lugar a lugar, y, más importante, las personas que nos servimos. Hasta hace unos años, Atoms y BIT existían en verdaderamente diferentes mundos. Pero luego, algo sucedió. En Uber, nos preguntamos, ¿qué si nos trajamos estos dos mundos juntos? ¿Qué sería eso? ¿Qué es lo que nos trajamos? Es como esto. ¿Qué es lo que nos trajamos? ¿Qué es lo que nos trajamos? Bueno, en fin. Pero, ¿lo quieren ver? No. Ya, después se vuelve un comercial para Uber, y ya no es tan interesante. Pero yo creo que lo importante es que ellos dijeron, y queremos juntar el mundo de los átomos y los bits y vamos a crear algo mezclando estos dos. Nosotros hacemos eso. Si se ponen a pensar, nosotros estamos en este momento haciendo esto a una escala quizás no tan inmensa como Uber, pero ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que sí podríamos llegar a una escala como ellos? Otro tema que me parece muy relevante o importante es el tema de los momentos. Y hoy en día todo es un momento. Me dicen que esto se lo robé a Facebook. ¿Me quieren tomar fotos? Listo. Entonces hay momentos, uno está en constante momento, momentos de todo, ¿cierto? Y ponte a revisar a partir de ya todos los momentos con los que te encuentras. Bueno, y ahora lo que esos personajes de Facebook entendieron es que la gente quiere compartir esos momentos. Pedro Porto decía que el tema es yo, yo o miren, miren. La gente sí quiere compartir todos esos momentos que están viviendo. Y para mí este es el competidor más grande que tenemos hoy en día. Es eso. Un cumpleaños. Un paseo. La playa. Ropa. 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 Gracias por ver el video. Creo que también, de nuevo, esto conecta con varias charlas que han pasado hoy y no es tan complicado. O sea, no hay herramientas gratuitas que te pueden empezar a dar pistas de qué momento son importantes para la gente. También me encanta la complejidad. Y si hay algo que me gusta hacer es conectar puntos. Y cómo llevar a una persona de A, de B, a C, a D, después a A. Y que esa otra persona llame a alguien y la traiga al punto B. Y así conectar, hacer conexiones en redes, con personas, con momentos, con productos. Y me encanta esa complejidad y tratar de simplificarla. Me río mucho en tratar de simplificarla porque es complicado. Soy honesto, pero trato, ahí voy. Y eso me lleva a empezar a entender un poco estos temas. Este también es de fotos, sí, hágale. Que hay que entender comportamientos, ¿cierto? Tú los comentaste hoy. Hay que ver cómo la gente engancha con lo que uno hace. Es horrible ver a un equipo en una agencia poner algo al aire. Y no les importa si hay enganche o no enganche a esa idea. Yo no lo puedo creer. O sea, que no estén ahí andando a ver si la gente está haciendo click, si la gente está haciendo like, si la gente lo está compartiendo. No les importa, no les interesa. Y yo digo como que, ¿qué está pasando? Váyanse, no quiero trabajar más con ustedes. Y después me calmo un poquito, pero bueno. Pero es importantísimo porque, entonces, si no funciona, cambiámoslo. Y lo cambiamos sobre la marcha. Entender los ecosistemas. O sea, la gente ya consume como 80 mil medios al día. Está impactado por todos lados. En la calle, en la televisión, en la radio, en el celular, en la pantalla del computador, por una persona que le dijo algo. En fin, esos ecosistemas son muy complejos, pero extremadamente interesantes. Y el tema de la data. Este todavía no lo he logrado como agarrarlo bien, pero ahí voy. Y para eso hay gente que me está ayudando. Este es otro tema que también se habla mucho y lo pienso también muchísimo. Y es el tema de los propósitos de marca. A veces digo, oye, no, esto es un invento publicitario. Esto no lo inventamos nosotros para vender más. Pero al mismo tiempo sí tiene como un poco de sentido. Y yo creo que cuando ves una campaña, por ejemplo, lo último que pasó con Nike y el tema del himno nacional y arrodillarse mientras el himno nacional es un perfecto ejemplo de una marca diciendo, oye, yo tengo una postura ante el mundo y ante la cultura popular. Y funciona. Yo creo que la gente admira marcas que dicen, oye, yo estoy aquí porque tengo una razón un poquito más noble que solamente vender, vender, venderte algo. Creo que la gente de Dove lo hace extremadamente bien, ¿cierto? Aquí unos ejemplos de algunos propósitos de estas marcas. Entonces, esto es complicadísimo de realizar. Para realizar esto tienes que tener una comunicación muy abierta con tu cliente. El tema de hacer, volver a hacer, cambiar, volver a cambiar, aprender, cambiar, hacer y volver a cambiar. Las agencias están acostumbradas solamente a hacer la pieza. Aquí está la pieza, salió y chao pescado. ¿Cierto? Así quedó. No, no debería ser así. Deberíamos estar constantemente aprendiendo, oye, eso no funcionó. Cambiámoslo ya de una vez. Oye, el rojo no funciona. Miremos a ver si el verde funciona. Hagámosle, pongámoslo verde. Oye, el verde como que sí. No, pero mira que el naranja tal y uno lo va cambiando y remezclando. Es otra cosa que hacemos muy mal y que trato siempre como de que empujar y decir a la gente, oye, no, tenemos que irnos por acá. Esto viene de un pensamiento en tecnología, de ser ágiles. De poder estar constantemente aprendiendo de lo que se hace. Y por último, creo que en esta sección, que me parece genial, es que a la final la gente nos necesita. Los Facebook y los YouTube y los Twitter, sin nosotros, publicistas, no serían lo que son hoy. Entonces, nos necesitan. Aquí hago pausa dramática. Nos necesitan. O sea, todos pensamos que queremos ser Facebook, queremos ser Google. Pero ellos sin nosotros no serían nada. ¿Cuánto estoy de tiempo? No sé, a ver. Me tengo que apurar. Bueno, ahora voy a hacer un poquito de promoción propia. Les voy a mostrar unos trabajos que hemos realizado en la agencia. Y son trabajos que vienen un poco de todo este pensamiento. Hay hacks, hay propósitos, hay tecnología, y hay entretenimiento. ¿Ok? Van a ver como esas tres categorías, un poco basados en todo lo que les he contado. Las personas realmente no entienden completamente todos los beneficios que un animal puede tener en tu vida. Hay tantos factores que tienes que considerar para preparar a ti y tu familia para adoptar un animal. Ok, Google, me voy a hablar con Lola the Mutt. Ok, aquí es Lola the Mutt. Hi, Master, do you have a treat? Lola, what time is it? It's time for tummy rubbing. Oh no, I forgot I'm not real. Lola, do you want to play? Alrighty, it's trivia time. Dogs are carnivores, omnivores, or herbivores. Lola, protect the house. Ok, I will bark every once in a while. Ok, Lola, let's work out. Ok, you run and I will stay here waiting and looking for that squirrel. Lola, why do you exist? At first, I was a thought. Then I was born into the cyberspace to help my friends at Dallas Pets Alive. Hey pal, I think you're ready for a puppy. Do you want to meet Lily or Albert? Let's meet one at Dallas Pets Alive. Dallas Pets Alive is a... Ay, gracias. Muchas gracias. Eso es para entrenar a las personas que quieren adoptar un perro en entender qué se requiere para tener un perro en la casa. Mucha gente adopta un perro y no saben, no tienen ni idea qué significa esto. Entonces, esta voz, esta presencia, por medio de preguntas y juegos te ayuda a entender lo que necesitas tú para ser un buen papá de un perrito. Ahora este tema, aquí lo que hicimos para una librería también en Dallas, es que decidimos que queríamos cambiar el género de libros de hombre a mujer. Entonces decidimos, oye, porque no hay, no hay, o sea, hay muchos libros donde los hombres son los que, de cambiarle, cambiar los, los que, los, escribimos libros, los volvemos a escribir con libros famosos, pero ya no son hombres, sino son mujeres. The majority of classic novels have a lack of compelling female leads. If you can't see anything beyond your current circumstance, then it's hard to imagine that as a possibility. If they can see it as a possibility, then it becomes a go. So what if we inspired the women of the future by retelling the stories of the past? We present Shequel, a gender bender book collection. We alter the gender of the title character in classic novels to feature a woman in the lead role while leaving the plot untouched. Imagine reading The Godmother, Harriet Potter, The Little Princess, and more of the same great stories now featuring a strong and compelling heroine. We are changing the narrative permanently, starting with the beloved classic Around the World in 80 Days, featuring a new heroine, Phoebe Fogg. As soon as our book was printed, we shared it with teachers and students. It was one of the books I couldn't really put down because I wanted to hear more about this adventure of Phoebe Fogg. If I was in her position, did I want to do the same thing that she's doing? In most situations, women just aren't the strong lead, so that was really cool. I love both books, but I was really amazed with my own reaction to the female version of it. To help spread the word, we created many books that could be shared online. We held a public celebration for Phoebe's story at the Women Galore Festival. Shequel made waves globally. And finally, the adventures of Phoebe Fogg in Around the World in 80 Days was adopted into the reading list of Dallas schools. By putting women in the spotlight of celebrated literature, we inspired the women of the future by retelling the stories of the past. Visit ReadTheShequel.com Sí. Este libro ya está en colegios allá en Dallas. Estamos trabajando en una nueva versión con más libros, cambiando un poquito el tema. ¿Qué aprendimos acá? Le vamos a hacer mejoras. Esto es algo que en la agencia somos varios colombianos. Y a nosotros los colombianos pasa una cosa que cuando decimos que somos colombianos, lo primero que hacen es decir, Pablo Escobar, narcos. Y estábamos ya como un poco aburridos con el tema. Y queríamos hacer algo como para... Era como un comentario, por ejemplo, a las series, sobre todo de televisión, que tanto muestran a estos narcos. Entonces, creamos una serie de películas, de pequeñas películas, hechas sobre todo para redes sociales. Son cortas y cuentan una historia bastante bonita. La idea es compartir los estereotipos usando estereotipos. Es que, caleñita, ¿qué me vas a enseñar a bailar salsa, pues? Pues estás como muy curiosito, ¿no? ¿Curiosito? Ah, me gana a esta. Lo curioso es que una mujer como usted no quiera bailar conmigo. ¿Una mujer como yo? Hablando de curiosidades, ¿vos sabes cuál es el robot? ¿Curiosity? Contame. Imagínate que una mujer como yo, Diana Trujillo, caliña y todo, es la que lidera las misiones de ese robot en la NASA. Mejor dicho, por medio de ese robot, el explorador Robert en Marte envía información a la Tierra gracias a las rutas y operaciones que ejecuta esa colombiana. Como yo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Esto fue súper bonito. Los colombianos en internet se apoderaron de esto y eso se empezó a compartir por todos lados. A mí me empezaban a llegar estos por WhatsApp. O sea, alguien se tomó la molestia de descargarlos y empezarlos a difundir por WhatsApp y me llegaban por WhatsApp diciendo, hey, Matías, ¿viste esto? Y ahora como, hey, yo hice esto. Y finalmente, este es un hack muy bonito. Con esto ganamos un Facebook Award. Solamente dan 20 de estos al año. Facebook dice, oye, estas son las mejores campañas que tuvimos en la plataforma. Y esto era en la época de lo que llaman el clickbait. O sea, el clickbait todavía existe, que son titulares que te hacen hacer click y cuando haces click te encuentras con algo que en realidad no estabas esperando. Aquí el tema también es fomentar la lectura y la literatura. Clickbaits. Existen aproximadamente 3 trillones de ellos en la web y prácticamente ninguno sirve para nada. Hasta ahora. La librería The Wild Detectives te trae Lit Paits. Trolleando a la gente para que lea literatura clásica a través de clickbait, creamos una serie de posts en Facebook con títulos como ¿Cuándo es aceptable decirle zorra a una madre soltera? Hombre británico muere después de un selfie catastrófico. Chica adolescente engaña a su novio para que se suicide. Mochilero tuvo el peor viaje de su vida cuando una tribu lo atacó con mierda. Después colocamos el libro completo que inspiró el clickbait en un blog post para que la gente lo leyera. Clickbait más libro es igual a Lit Paits. Lanzamos la campaña el Día Nacional de la Lectura y los caballeros y damiselas de la web quedaron fascinados con la idea. No tienes que scrollar mucho por Facebook para encontrar clickbait, pero una biblioteca en Dallas Bishop Arts está haciendo algo diferente con ella. La biblioteca en Dallas está usando el formato para crear lo que se llama Lit Paits. Cientos de miles de artículos, reportajes en todos los idiomas, en las principales publicaciones del mundo y cientos de miles de impresiones en redes sociales hicieron de Lit Paits un fenómeno que cautivó a muchos seguidores. Excepto a este joven ilustre que no cree que el fin justifica los medios. Lit Paits tomó libros clásicos y les dio un giro moderno para trolear a la gente a que lea más. Lit Paits, te dejaste seducir por la carnada, ahora enamórate del libro. Gracias. Les voy a decir al equipo que ustedes aplaudieron mucho durante todo esto y ellos se van a sentir muy felices. Gracias. Bueno, aquí voy a correr un poco porque ya creo que el tiempo se me está acabando. Ahora es tiempo de sacar los celulares y... Ah, sí, mira, time's up. Ahora, ¿en qué pensar? Esto es muy rápido. Hay nuevas generaciones de editores y creadores de contenido. O sea, ya hay personas como ustedes que se están juntando y están diciendo, oye, vamos a crear un medio y crean un medio que atrae a mucha gente, que atrae a mucho público. ¿Y eso qué significa? Que pueden empezar a recibir pauta de parte de una marca. Ya hay muchas empresas que se van directamente al consumidor. Eso hay que tenerlo... Hay que estarlo vigilando porque si van directo al consumidor, no nos necesitan en teoría a nosotros. Aquí eso, que también utilizan ya el comportamiento de, por ejemplo, en este caso, Instagram. Y aquí estos chicos lo que logran hacer es adicionar un carrito de compra a una experiencia dentro de Instagram o dentro de Instagram Story. El tema de clubes sociales para crear y conectar. También se está viendo cada vez más donde... Porque hay cada vez más gente, personas que son independientes, que no pertenecen a una agencia o una empresa, pero que ya están disponibles para conectarse para ciertos proyectos. Estos personajes se reúnen en lugares para hacer ese networking y trabajar en proyectos muy específicos. Lo que llaman las cooperativas creativas. Y aquí es donde ya las personas pueden... Donde las marcas, perdón, pueden llegar a ser reinventadas por un grupo de personas que normalmente no se juntan bajo un mismo techo. El tema del scouting creativo, de buscar talento, también se está volviendo en un negocio muy interesante. ¿Por qué? Porque cada vez hay gente más independiente que logra trabajar desde aquí, desde Honduras, en proyectos en Dubái, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen un cierto talento. Las boutiques creativas, pequeños lugares que son capaces de aplicar un pensamiento muy diferente a una gran agencia y las marcas están buscando esto. Por favor, tengan en cuenta esto. Esto es de Humberto Polar, gran director creativo que trabaja hoy en día en Grey, México. Por favor, tomen una foto a esto. Creo que aquí hay temas extremadamente interesantes. Por ejemplo, los comandos de voz. Ustedes vieron un proyecto ahora. Eso va a seguir pasando. En los Estados Unidos ya lo ves constantemente, lo ves mucho. Ya cada casa tiene por lo menos una Alexa, un Google Home. Lo ves muy, muy a menudo. Eso va a venir bajando y migrando hacia el sur, el norte y el oeste. El tema de inteligencia artificial se viene, va a interrumpir nuestro negocio. El tema de intermediarios, la cantidad de gente que hay entre A, B y C. También la gente no quiere tanto intermediario. Eso va a pasar. Realidad aumentada. Creo que o realidad aumentada o augmented virtual reality. Realidad virtual y realidad aumentada. Creo que también hay que tenerlos muy en cuenta. La magia ya está aquí. Esto ya existe. Los que tienen iPhone saben que esto ya es posible. Ya ustedes pueden jugar con augmented reality sin ningún problema. La magia está aquí. Y esto va a ser una cosa para mí demencial. Robots. Sí. Yo hablé con un robot hace dos años. En esa charla con el robot yo me puse a llorar. Porque vi el futuro. Y me vi como un viejito de 80 años solo con una compañía que era un robot. Y la interacción fue bonita. Era un robot japonés que ya tenía como unos sentimientos. Sabía hablar. Tenía un sentimiento. Eso va a pasar. Pero ¿quién va a escribir y quién va a dar esas personalidades a los robots? ¿Quién va a hacer eso? Tienen que ser alguien creativo. Otro tema que también creo que hay que tener en cuenta es lo que llaman el universal basic income. Y hay países que están pensando en decirte, oye, ¿sabes qué? Tú no vas a tener que trabajar más. Te voy a dar X dólares al mes y tú no trabajes. Pero el significado de eso, ¿qué es? Piensen en ello, por favor. Lo que decía la magia hasta acá. El mundo va a ser muy mágico, muy diferente. Yo creo que lo único que estamos esperando es que sean gafas. Porque andar así todo el día sí es muy aburridor. O andar así, pues no, tampoco funciona. Cuando lleguen las gafas que ya tengan integrado esa capa nueva de realidad. Eso va a ser impresionante. Y máquinas haciendo creatividad. Vamos a tener que saber trabajar con máquinas. Los de Pulse nos lo mostraron hoy. Las máquinas sí van a poder ayudarnos en ser más creativos. Gracias. Gracias. No sé si te escucho. ¿Te presto mi micrófono? No, está bien. Queremos agradecer a Matías por su excelente participación. Un aplauso más para Matías. A través de nuestra encuesta en Twitter, arroba Ogilvy Honduras, hemos recibido muchas preguntas. ¿En serio? Muchísimas. Wow. Las cuales vamos a... Son muy curiosos. ¿Verdad? Genial, muy bien. ¿Con qué tipo de publicidad se puede seducir a un mercado tan cambiante como el hondureño? Mira, no puedes ser buena, ser entretenida, ser relevante, que sepa dónde estás o qué estás haciendo, quién eres. Sobre todo que sea entretenida. Por favor, no me pongas una promoción. No quiero ver promociones en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram. No quiero ver una promoción o un mensaje muy de venta. No lo quiero ver ahí porque de verdad no estoy buscando ese tipo de experiencias mientras estoy ahí. En la radio está bien o quizás ni siquiera. Yo creo que toca ser relevante, ¿sabes? Entender que yo ya soy el que decido qué es lo que veo, dónde lo veo y cuándo lo veo. Entonces, tienes que respetarme. Es mi tiempo. Entonces, trata de ser respetuoso con mi tiempo y dame algo que me sea útil. Tenemos una inquietud más. ¿Crees que todos debemos de reinventarnos periódicamente? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, obviamente. Muy bien, muy bien. No, todos los días, por favor, sean el flaneo, o sea, caminen por internet o lean, investiguen. Es la única manera, de verdad, es la única manera. Si no, pues, no pasa nada. Y no pasa nada en reinventarse. Es súper divertido. Córtense el pelo, o no sé, o déjense la barba, o no sé, pero reinventense. Es chéverísimo. Una inquietud más. ¿Qué puntos estratégicos se necesitan para llevar a cabo una campaña digital exitosa? La colaboración. Porque ya hay muchas personas ahí trabajando en ello. Escucha a tu persona de estrategia. Escucha a tu gente de medios. Escucha la internet. Y qué es lo que es influyente en ese momento. Escucha a los creativos. O sea, todo el mundo tiene que colaborar. Cuando no hay colaboración, ninguna campaña, así sea en internet, redes sociales, no funciona. Y hoy en día tienes de verdad que colaborar para que eso ocurra. Él es Matías Jaramillo, al cual le brindamos un fuerte aplauso y lo despedimos de Ogilvy Talk 2018. Muchas gracias. Muchas gracias.